Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Dios tiene un mensaje que viene de su corazón a tu corazón. Él puede satisfacer tu sed, la sed del alma. Y aquí está registrado en Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1 y 2. La parte central y final de nuestro texto, indudablemente se refieren a la experiencia de David cuando huía de Saúl. En ellas, el rey identifica la sed del siervo con su propio anhelo de gozar de la comunión con Dios. Es evidente que David tenía la costumbre de visitar el lugar donde se encontraba el área del pacto. Pero puesto que Saúl estaba decidido a matarlo, eso era imposible. Y por eso eleva su pregunta en medio de un lamento con las siguientes palabras. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabes? El hombre fue creado para que viviera en comunión con Dios. San Agustín lo dice de esta manera. Ese instinto implantado por el Señor, pervertido ciertamente por Satanás, el que induce al pagano a adorar sus dioses de madera, piedra y metal. Pero esos dioses son cisternas rotas que no pueden satisfacer la sed del alma. A menudo Dios permite que la adversidad no sobrevenga para crear en nuestro corazón el anhelo de encontrarnos con Él. Los momentos oscuros y las pruebas de la vida, cuando el Señor parece muy distante, han sido planeados por Él para crear en nosotros un hambre y una sed mayores por su presencia. Del mismo modo como la sed del cansado siervo se satisface con las aguas frescas del arroyo, los anhelos de nuestra alma se satisfacen con la comunión con nuestro Creador y Redentor. Alma hambrienta y sedienta, escucha la bondadosa invitación de Dios. Él dice, Muchos de los que escuchan esta invitación solo se satisfacen parcialmente porque aceptan parcialmente la invitación. Se concentran en la bendición y no gozan de la presencia del que imparte la bendición. Bebamos la abundancia del agua de la vida. Al hacerlo, experimentaremos una satisfacción espiritual que nunca pueden dar las aguas de las cisternas rotas del mundo. Y esa es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!